La santidad es un galardón. Piense en lo bueno que se siente al acostarse en la noche y no porque usted lo logró solo, sino porque sabe que, por la gracia de Dios, tomó decisiones correctas ese día. Usted hizo lo correcto. Y vea, por ejemplo, si todos sus amigos van a una fiesta y usted sabe que habrá drogas y alcohol y cosas en las que no debería participar, y dice, no, yo no voy a poder ir, quizás a su carne le duera un poco si se queda en casa un viernes en la noche solo, pero vaya, su espíritu se regocijará. Y cuando se acueste en la noche, no será en una almohada dura de culpabilidad y condenación. Es mejor dejar que su carne esté dolida, pero que su espíritu se regocije, que dejar que la carne se regocije y su espíritu se entristezca. Yo viví años con ese agravio en mi interior porque, mire, yo sabía que no estaba viviendo como Dios quería que viviera. Y yo no quiero nada que ver con eso ya más. Yo quiero hacer lo correcto. Mire, ¿tiene hambre de hacer lo correcto? Tiene hambre de tratar bien a la gente, de tomar decisiones correctas. La santidad es un galado maravilloso. Por favor, contáctenos o visite joycemajer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. No. 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 No.